Hola chicos, soy Yenay de Blog Dulce Lectura y este es el vídeo para decidir el ganador del sorteo dulce aniversario. Como ya os dije, no lo haría por random, sino que usaría otro método y aquí está. Como veis, usaré el bingo con sus respectivas bolitas para elegir el ganador del sorteo. Así que creo que es un método bastante fiable y que no puede haber lugar a trampas ni malentendidos. Así que, bien, en esta entrada habrá 5 vídeos, uno por sorteo, ya que como no me llevo bien con el moviemaker, he decidido no cortar ni hacer nada extraño. Bueno, ha habido 44 participantes, pero al final solamente 43 han entrado en el sorteo, así que bien, vamos a ello. Empezaremos por el lote número 1, iré diciendo los números que se han apuntado a este lote y los iré introduciendo en la bola. Han participado el número 1, 2, 3, 4, 6, 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 36, 36 y 37, 40, 40, si encuentro 40 aquí, 40 y 43. Que, por cierto, como no hemos encontrado el número 37, lo ha sustituido en el 73, pero que es exactamente lo mismo. Así que bien, vamos a girar el bombo y a ver quién es el ganador del lote número 1. El ganador es el número 10, que pertenece a Bubbles o Bubbles del blog, si no me equivoco, ya que estoy, Bubbles o Bubbles. Bueno, así que muchas felicidades y te mandaré un correo y si no me lo contestas en un plazo de 3 días se volverá a efectuar el sorteo. ¿Cuánto? ¿Eso es el recomiendo? Sí, vamos a jugar.